Parar el daño que le cometí a mi familia Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Aldo Miyashiro reapareció con 10 kilos menos y con un moretón en el rostro en la banda del chino Pero tengo que trabajar y tengo que salir a la calle a trabajar como cualquiera de ustedes La noche del viernes 13 de mayo Aldo Miyashiro regresó a la conducción de la banda del chino Tras su polémico ampai con la reportera Fiorella Retis Lo que provocó el fin de su matrimonio con la actriz Erika Villalobos Tras varios días de ausencia y de recibir miles de críticas en redes sociales por su afaire con la periodista El chino volvió con un look que sorprendió a más de uno Y es que el jefe de los 11 machos apareció ante las cámaras de América TV con un semblante muy demacrado Un poco más delgado y con un moretón en el rostro ¿Qué es lo que dijo Aldo Miyashiro tras su regreso a la banda del chino? El conductor explicó los motivos que lo llevaron a regresar a la televisión Y aseguró que se encuentra trabajando para recompensar a su familia Estoy intentando reparar el daño que le he cometido a mi familia Y es lo que voy a seguir haciendo mientras tenga vida Pero tengo que trabajar y tengo que salir a la calle a trabajar como cualquiera de ustedes Buenas noches compañeros, agradecerles por este tiempo que han estado acá Tratando de ayudarme un poco Decirle a la gente que este tiempo que he estado ausente es porque estoy intentando reparar el daño que le cometí a mi familia Y es lo que voy a seguir haciendo creo que mientras tenga vida Pero tengo que trabajar Y tengo que salir a la calle a trabajar como cualquiera de ustedes Y estoy aquí y espero que nos podamos acompañar en este tiempo Y nuevamente agradecerles a ustedes Por estar acá, por estar presentes, por estar empujando esto De verdad muchas gracias a todo el equipo y a toda la gente A toda la gente que me ha escrito y que no le he podido contestar Le agradezco muchísimo Es la última vez que voy a hablar sobre esto Es la última vez que voy a hablar sobre este episodio tan doloroso para mi familia Y espero que lo sepan entender ¿Y ustedes qué opinan? ¿Con estas dichas palabras podrá mover el corazoncito de Erika Villalobos? ¿Qué opinan ante el regreso de Aldo Miyashiro? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye